pero si tiene la capacidad de modificar los estados de conciencia y también es un símbolo y no hay que olvidar que nosotros crecimos, evolucionamos en un medio biológico y tenemos miles de millones de años de evolución biológica coevolucionamos por las plantas y ha habido una gran interacción entre animales y plantas y específicamente entre el simio y las plantas porque el simio no es un animal estrictamente carnívoro, también come plantas y una cosa probada es que a los simios les encantan las plantas con propiedades psicoactivas ¿por qué? hombre, porque a todos nos gusta tener psicoactividad cuando no tenemos psicoactividad no sentimos pan por eso vamos al cine para tener psicoactividad y por eso la tercera parte de la gente come plantas prohibidas, aunque diga que no ahora bien, todo depende de que hagas con las plantas las plantas lo mismo te pueden ayudar que te pueden tupir y con eso hay que tener cuidado yo he conocido a mucha gente que depende de una planta para alcanzar cierto estado y no están descubriendo el verdadero estado hay que tener cuidado con eso no se trata de vuelos hippies la planta puede ser un escalón puede ser una etapa pero no debes convertirla en un bastón no debes apoyarte en ella finalmente lo que te produce una planta como un hongo o un peyote es lo mismo que te produce un ensueño son dos puertas para llegar al mismo estado es más, es tal el mismo estado que puedes entrar ahí por ejemplo a través de un vuelo de plantas y despertar como si hubieras entrado a través de un sueño o al revés puedes entrar en un ensueño y salir de un vuelo de plantas puedes hacer lo que te dé la gana con tu percepción mi consejo es consume plantas permitidas permitidas por la ley no consumas plantas prohibidas o por lo menos no lo confieses y en segunda instancia no te quedes en el consumo de la planta sino ejercítate todo lo posible ejercita tu voluntad y también nos preguntan si la meditación también es un aliado para encontrar este estado del náhuatl la meditación ¿qué tú dirías Rubén? la meditación es el estado consciente constante del náhuatl no es el camino es el estado de consciencia del náhuatl el estado de meditación no es el estado de náhuatl no es el estado de náhuatl no es el estado de náhuatl es lo mismo claro puedes sentarte y decir ahora voy a meditar voy a meditar de tal hora a tal hora como se hace como se llaman estas logias y en estos centros de meditación vamos a meditar de 5 a 5 y media la verdad se medita 10 minutos ese es el promedio y vamos a sentarnos así a veces la gente hasta se da la mano imagínate tu meditar de un niño si vamos a rezar además en el espacio de meditación vamos a cubrirlo de mantras ¿te das cuenta? que no son más que los rezos de una religión exótica o vamos a quedarnos mirando a determinadas figuras y demás es decir la gente hace lo que sea por no meditar meditar es estar consciente estar alerta de aquí y ahora sea que estés dormido, despierto sentado, caminando lo que te dé la gana incluso soñando y por supuesto si no está en estado meditativo no está en estado de náhuatl la persona pero por otro lado podemos también domesticar el cuerpo a la meditación ¿ves? y eso es importante porque si no se tiende a un puente con quien nunca ha practicado pues ese nunca llega a practicar ¿qué tú dirías de domesticar algo? por ejemplo la meditación en este estado de conciencia de náhuatl yo lo vería así ¿no? usando un poco un símbolo científico que es como el estado de náhuatl que es como el estado de náhuatl de la percepción es el momento en que la percepción está así muy intensa y canta muchas cosas a la vez ¿no? si ya vamos a ese estado de náhuatl porque resulta ser bastante extraño oscuro ¿no? no se llega a él mediante la luz sino mediante la oscuridad es algo complicado para la mente y entonces bueno nosotros para dormir alcanzar nuestro estado de náhuatl de sueño y soñar o en soñar ¿qué hacemos? nos acostamos ¿no? disciplinamos al cuerpo de alguna manera callamos todos ahí decidimos cero diálogo interno cero movilidad física y entramos de plano bueno en red todas las noches bueno si queremos entrar en estado de orden de la percepción bueno nos disciplinamos al cuerpo ¿no? y para eso hay un buen ejercicio un buen de técnicas y todas orientadas a decirle al mono al simio estate quieto un trato que voy a voy a explorarlo voy a mirarme en mi otro ser así y entonces no se si responde si la meditación yo sugiero a quienes estén meditando que lo enfoque como un acto de guerra porque eso es si tu no estas guerreando contra problemas entonces para que lo haces la medida en que te sientas tranquilito y de paz con la meditación sospecha que no estas meditando sino dejándote llevar por la corriente la prueba de la meditación es que te sientes por ejemplo en una silla sea que menciones pronuncies mantras o cualquier otra cosa y te salgas de ti y te veas a ti mismo haciendo lo que haces si consigues verte de esa manera entonces estas meditando digamos que entre meditación y en sueño no hay una diferencia sustancial las palabras se usan de formas diferentes pero en el fondo es la misma experiencia y es lo mismo que llaman por ahí viaje astral viaje astral es la capacidad de desdoblarse por eso es que el nahual se llama el doble ese desdoblamiento no me pregunte si es literal o físico porque realmente en el nahualismo queda descartado el concepto de lo físico y de lo literal pero es un desdoblamiento real es un desdoblamiento que puedes percibir te repito si sales de tu cuerpo te miras de frente y te ves a ti mismo haciendo lo que haces entonces estas en el camino inténtalo también nos preguntan también nos preguntan si por ejemplo en la obra que comentábamos del conjuro de los conjuros nahuales que si hay palabras de poder o palabras mágicas que estimulen a encontrar este estado o sea como en el caso de bueno en la frase que vemos en pantalla correspondiente a este a este conjuro ¿no? que que aparece ahorita lo vamos a ver en un instante esos conjuros Vicente son como la negrita de las maracas allá de de la Habana que yo nomás la he visto en las fotos en las postales de exportación es como el mexicano el sombrerote y el bigotón con un y contra un nopal eso solo es para exportación esos conjuros nahuales son para emocionar lo que no son nahuales si estas en la práctica olvídate de conjuros olvídate de palabras mágicas porque eso no existe si no te esfuerzas no logras nada pero por otro lado no hace falta un esfuerzo del otro mundo por ejemplo a mi me ha resultado más fácil en soñar que aprender a manejar cuestión de práctica cuestión de práctica no es nada del otro mundo un poquito más más alto si lo prometo si también algo que surgió ahorita con este aspecto de los esquemas o la que ahora que es la fiesta la fiesta patria en teoría es el hecho de que a partir justamente desde hace prácticamente 200 años de que fue este rompimiento con la corona española empezó este proceso político de de rompimiento ¿no? el náhuatl desde ahí empezó a descender en su en su población lo mismo que el náhuatl y mucho se fue fragmentando nuestra este nuestra cultura en este en este sentido entonces ¿cómo cómo de qué forma se puede propiciar que esa esa red este de conciencia o esa red de atención de los individuos pueda pueda manifestarse y pues renovar esa esa estructura ¿no? que había anteriormente a todo este proceso de colonización en el que todavía estamos se está refiriendo a la red que se ha creado de atención que se ha creado en este momento por causa de los problemas políticos sí este fíjate que desafortunadamente el simio humano eh aprende por escarmentando hay que enfrentarse a las cosas y hay que ver el lado bueno de las cosas malas de hecho una característica por ejemplo recuerdo cuando un gobierno de acá habló de quitar las clases de historia de secundaria finalmente los niños no tienen que ubicarse en la historia este la reacción de la gente fue muy interesante porque se interesó por las cosas de raíces y crecieron los grupos de raíces es decir la gente aguanta hasta un punto porque hay momentos que se revelan eh yo siento que las circunstancias que estamos viviendo ahora en México son útiles si se saben canalizar pero si nos tragamos la zanahoria entonces se pierde la energía la zanahoria es por ejemplo conducir a la juventud como si fuera un rebaño hacia objetivos pseudo políticos pseudo filosóficos pseudo espirituales objetivos que tienen una trascendencia de dos o tres años y ya de ahí no pasa proponte objetivos superiores no tiene sentido que estés luchando por tu patria si finalmente te importa un bledo eh que se estén extinguiendo ahora mismo las lenguas que le dan característica a tu patria si también eh nos preguntan en este sentido de este rescate la labor que hizo Carlos Castaneda eh con sus obras eh si nos podían dar también su opinión al respecto de Carlos de Carlos de Carlos de Carlos bueno lo conocí personalmente solamente a través de su literatura y no puedo hablar de Carlos puedo hablarte de lo que aprendí de él si quieren eso si si bueno si es como como pasa a toda toda persona en este mundo de algún momento se entera de algo que le comunique algo más allá y lo toman un montón y bueno ese sentimiento lo puedes mantener mucho tiempo y bueno te ayuda a entender cosas te da pistas te da conocimiento te hace conocer gente que está en lo mismo como pasa con todos y así poco a poco vas entrando a a un auto donde organizas tu vida y te das cuenta de que de que de renovarte debe estar aquí ahora como uno más no? es un camino entre un montón de caminos ya lo dijo Carlos entonces sería mucho más largo detallarlo fíjate que yo le tengo mucha gratitud a Carlos Castaneda sin embargo debo decirte que llegue al nahualismo o al concepto de nahualismo antes de conocer siquiera la existencia de Castaneda recuerdo que la primera vez que me hablaron de Carlos Castaneda dije hombre con ese apellido español y no lo quise leer entonces y como al año me dijo un compañero de prácticas nahuales precisamente me dijo oye o te leo a Castaneda o no te trato más bueno ok vamos a leer a Castaneda y desde el primer momento me di cuenta que es un hombre que lo intentó y que consiguió cosas no se puede juzgar a Carlos Castaneda si no se practica lo que propone Carlos Castaneda por otro lado si lo practicas vas a ver no solo los logros de Carlos Castaneda sino también los límites de Carlos Castaneda es un ser humano a mi me parece que lo han tratado de una manera muy injusta hay grupos de gente que lo endiosan y la verdad no era Dios pero ni de lejos y hay grupos de gente que dicen que es un farsante solo porque no han tenido el valor de practicar lo que el hombre dice yo pienso que era un genio así como tantos sí también al respecto bueno muchos nos quedamos en esa en ese primer paso ¿no? de que se llama Nahual y no seguro que es algo malo es algo negativo es el diablo cosas de ese tipo sin embargo lo hemos visto ¿no? hasta este momento que va trasciende esa palabra y también como nos comentaban en los registros de estos primeros primeras documentaciones que hay acerca de los Nahualtín también el Nahualtín si es propiamente correcto el término para este de los Nahualtín es el plural en Nahualtín de Nahualtín plural se puede hacer gramaticalmente hablando pero no se puede hacer en sentido energético porque en la energía no hay plural en la energía hay unidad también nos preguntan ahorita ya que estamos sobre esta línea de Carlos Castaneda si los pases mágicos ayudan a a a este potencial del Nahualtín los pases mágicos aquá potencial del Nahualtín mi que tuvo que tú tú ha practicado rumen ¿Pasa qué opinión tienes de ello? A ver, por ejemplo, Hércules de Antigua de Grecia, él hacía pases mágicos, él hacía un montón de esfuerzo físico y se fortalecía y llegó a ser un héroe, ¿no? Y él era un Nahual, reconocido, ¿no? Es una historia y todo. ¿De qué pases mágicos estamos hablando? ¿De qué pases? Bueno, ¿se refieren a los pases que publicó Carlos Castaneda? Sí, 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 yo los he practicado, eso es específico. Estoy dando una opinión acerca de que es como eso, ¿no? Es un esfuerzo que puedes hacer con cualquier cosa. Si tú te pones a hacer durante horas Tai Chi, llegas al lorismo. Si te pones a hacer cualquier disciplina, cualquier cosa que un simio comúnmente no haría durante mucho tiempo, bueno, ya, le estás dando un chance a la magia en tu vida, ¿no? Estás haciendo pasar la magia en tu vida con pases mágicos. Claro. Carlos Castaneda diseñó algunos, dice que se le enseñó a Don Juan, que se le enseñaron un montón de gente. Y en algún momento empezó a pasar que todo el mundo había tenido en cuenta con Don Juan, a todo el mundo que había enseñado pases mágicos. Hablo de la empresa, ya con fines de lucro que se creó después. Entonces, ¿de qué pases mágicos estamos hablando? Yo practicaba pases mágicos, pero también me inventaba los míos. Y me daba cuenta que no tenía nada que ver con castaneda específicamente, ni con algo específicamente, vamos a decirlo así, anahuaca, mesoamericano, turteca, ¿no? Si tiene características propias, como bueno, tú has podido descubrir con todo esto de Kino. Claro. Esos son pases mágicos. Esos de Kino son pases mágicos. Si. Practiquenlo así. Y fíjate que se puede ver de dos maneras de pases mágicos. Como una gimnasia, en ese caso...